1, 2, 3 Con una inversión de 230 millones de pesos, fue inaugurada este jueves la tienda Walmart Sucursal Playa Miramar. El subdirector de operaciones del corporativo Israel Calderón reveló que a la fecha cuentan con 37 unidades en Tamaulipas desde 1995. En ese número de tiendas han aplicado 3.778 millones de pesos y generan 4.270 empleos, aunado a otros 5.000 durante el proceso de construcción. El objetivo de la compañía es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, al ofrecer precios bajos todos los días y generarles ahorro a las otras compras. Hasta el momento lo hemos logrado en los diferentes municipios de esta entidad. Asimismo, estamos convencidos que nuestros proveedores son una pieza fundamental para cumplir nuestra misión. De ahí la importancia de establecer relaciones sólidas de largo plazo que nos permitan crecer juntos. De igual manera, buscamos apoyar y generar beneficios a las comunidades en las que nos encontramos. Por ello, nuestros asociados realizan actividades de mejora en espacios públicos, como la que se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre en la Plaza Amigal Nacional, en donde asociados participaron en actividades de limpieza y mantenimiento, beneficiando a más de 600 personas. En la sucursal Playa Miramar se generan 209 empleos y 300 de manera indirecta. El evento estuvo presidido por el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, quien destacó que solo a través de la generación de empleos se pueden reducir los índices delictivos. Tenemos muy claro que la generación de empleos es un tema que trasciende de manera específica y de manera directa a la sociedad en beneficios muy importantes que significan también que el tema de la seguridad mejore en nuestra ciudad. La generación de empleos es la gran solución para una sociedad, para estabilizarla, para equilibrarla y para mantenerla productiva y el acento continuo. La meta es que se sigan generando empleos en Ciudad Madero. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26, De la Comunidad Ramón Guadalupe Mar, Oscar Masc solemne, iende Gonz啊, Ozol, Noticieros Canal 24, www.ness во